Baja, acá la pelota Loanito, hijo, que ablandito, hijo ¡A low! ¡Oh, madre! Gol Gol ¡Gol! ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Aparte que va de entrada ¿Quién entra por aquí? No, **** ¿Qué es lo que más decimos? No, **** No, **** ¡Pitón, putón! ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Penalti! ¡Penalti! ¿Y ahora quién hace la falta ahí? ¿Y ahora quién hace la falta? ¡Míralo! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Míralo! 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 ¡Penalti! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No! ¡Ay, Ducu! ¡Ay, Ducu! ¡Portero Huelga! ¡Portero Huelga! ¡Portero Huelga!